hola en el tutorial de hoy vamos a hacer un paisaje con pintura puede ser con témperas o con acrílicos lo que tengáis vamos a utilizar color amarillo color rosa color azul oscuro y color blanco también vamos a utilizar una brocha como ésta que sea plana o redonda pero que el pelo esté duro y un pincel más fino que también el pelo esté duro necesitaremos una cartulina y nada más vamos a empezar cogemos lo primero celo y vamos a fijar la cartulina a la mesa de trabajo esto va a servir para que no manchemos los bordes de la hoja y nos quede luego más limpio al quitarlo de la mesa entonces vamos a hacer así vamos a ponerle celo todo alrededor vale ya tenemos puesto el celo y lo que vamos a aprender ahora es a hacer un degradado en el cielo y en el mar vamos a hacer primero una línea que va a dividir el mar y el cielo cogemos un lápiz y la dibujamos si pensamos que no nos va a quedar recta podemos utilizar una regla para hacerla así y ahora con la brocha vamos a dar un poco de pintura blanca con agua por todo dejamos secar esta pintura y seguimos ya tengo seca mi pintura blanca entonces ahora lo que voy a hacer va a ser con el amarillo voy a pintar desde la línea hacia arriba la mitad vale y le voy dando así bastante cantidad como le he dado debajo ya un color vais a ver que la pintura se desliza súper bien y sin limpiar el pincel cojo el rosa y pintó la otra mitad vale cuando ya tengo pintado la mitad de rosa y la mitad de amarillo voy a hacer un zig zag muy muy junto hacia abajo voy desde un lado hacia el otro y sin levantar el pincel voy hacia el otro lado siempre muy juntito no voy a hacer así un zig zag muy ancho sino muy juntito y sin levantar el pincel voy haciendo un zig zag hacia abajo y fijaos cómo se funden los colores vale si no me hubiera quedado bien podría repetir lo aclarando el pincel y empezar esta vez desde abajo hacia arriba y voy haciendo un zig zag muy juntos sin levantar el pincel y ya tendría el degradado vale bien ahora vamos a hacer la parte de abajo y es igual solo que ahora el amarillo va a ser la mitad de arriba y el rosa la mitad de abajo y vuelvo a hacer como antes empiezo aquí un zig zag de un lado a otro desde un extremo al otro extremo del papel y voy subiendo despacito hasta que llego ahí y ya lo tengo vale vamos a coger un poquito de rosa y vamos a hacer una línea finita aquí donde estaba la línea del lápiz vale y vamos a dejar este pincel por ahora para coger ahora el otro pincel antes de seguir tengo que secar esto vale entonces yo lo voy a secar con los ya lo tengo seco y entonces voy a seguir voy a hacer ahora un sol para que me quede súper redondo lo que puedo hacer es mojarme el dedo la punta en blanco lo pongo en el centro y muevo un poquito el dedo así en círculos y ya tengo un sol perfectamente redondo y blanquito me limpio el dedo en un trapo y sigo ahora voy a coger el pincel más pequeño y voy a hacer el reflejo del sol en el agua para que se entienda mejor que esto es agua y que voy a hacer justo debajo de donde está el sol voy a hacer primero rayitas finitas o sea finitas cortitas y cuanto más abajo más grandes de esta manera y ya tengo aquí el reflejo del sol ahora vamos a hacer una palmera y para hacer la palmera necesitamos un color muy oscuro como voy a hacer ese color tan oscuro voy a mezclar el rosa con el azul y va a salir un violeta súper oscuro fijaos que oscuro y con este voy a hacer la palmera primero voy a hacer una línea un poco curvada así y ahora voy a hacer los tramos de la palmera entonces voy a hacer como rayitas dejando un huequecito entre ellas así cuanto más cerca de la punta están las rayitas tienen que ser más pequeñas más cortas y cuanto más abajo más grandes ahora voy a hacer las hojas de la palmera voy a hacer cinco hojas y siempre van a ser desde aquí como si fueran imaginaos que fueran rayos de sol vamos a hacer primero así como unas líneas un poquito curvadas 2 3 4 y 5 y ahora cada una de estas vamos a hacerle unas rayitas que van así inclinadas hacia la punta y también puedo ponerle unos cocos como he hecho el sol me mojo la punta del dedo y hago un circulito por ejemplo voy a hacer aquí tres cocos así vale y ahora por último voy a hacer aquí un barco como un barco hago como una línea y le hago puntita le saco puntita con el pincel por los dos lados tiene que ser pequeñito porque está lejos y luego hago aquí como un triángulo y otro triángulo al lado y ya tendría el barco y el barco tiene que tener un reflejo entonces justo debajo haré dos o tres líneas oscuras también puedo hacer unas gaviotas entonces las gaviotas las voy a hacer blancas para cambiar aclaro bien el pincel cojo blanco y hago como una m muy alargada puedo hacer las más grandes o más pequeñas si están más lejos pues más pequeñas así la parte más difícil de este trabajo son los degradados por lo tanto voy a volver a hacer unos degradados en otros colores para que se vea bien cómo se hace vale entonces volvemos a empezar primero tenemos que dar una capa de blanco el blanco lo podemos dar con un poquito de agua para que sea más líquido vale aquí se me ha quedado un poquito manchado pero no pasaría nada así además se verá un poquito mejor en la cámara por donde les tirando siempre intentando que las pinceladas sean horizontales vale entonces le voy dando pinceladas horizontales tanto ahí como aquí porque voy a hacer dos colores distintos y aquí voy a hacer degradados que van a ser por ejemplo de azul a blanco de violeta blanco o de amarillo a blanco para que veamos otros otros tipos también se puede hacer en tres colores pero ya es bastante más complicado entonces vamos a hacer aquí arriba aquí arriba está prácticamente ya seco y vamos a darle por ejemplo vamos a hacer un degradado que va a ser de vamos a ver pues de de violeta que es lo que quedó aquí hacia blanco entonces cojo bastante cantidad de violeta y doy como decíamos la mitad ese es como un violeta azulado doy la mitad y ahora la parte de abajo voy a darle blanco tengo que poner más cantidad aquí ya no lo cojo con agua sino que lo pongo así a pegote tiene que brillar tiene que haber cantidad y ahora vamos a hacer el degradado entonces mira vamos a hacerlo desde arriba tiene que ser un zig zag un zig zag continuo y muy juntito muy juntito para un lado para otro me paso me salgo al celo vale y fijaos qué bien se hace así un degradado en acrílico o en tempera vamos y puedo subir también otra vez hacia arriba ya me quedará súper bien fijaos aquí está ahí está aquí abajo para que lo veáis por si alguien se atreve vamos a hacer uno en tres colores entonces en este de abajo voy a poner azul un tercio aclaro el pincel bien ahora voy a darle rosa otro tercio y fijaos que le doy bastante cantidad y ahora aquí abajo le pondré amarillo otro tercio vale y ahora voy a subir lentamente en lugar de empezar por arriba voy a empezar por abajo voy a subir lentamente zig zag muy junto muy junto muy junto muy junto muy junto voy subiendo subiendo veis y se va mezclando y se crea aquí un degradado en tres colores podría aclarar y volver a bajar para que quede más fundido limpio el pincel en un trapo y vuelvo a bajar en un zig zag cuantas más veces hacemos así este zig zag pues más fundido quedarán los colores fijaos que bien queda es bastante fácil vale bueno pues esto serían otras ideas para hacer los degradados lo voy a poner así para que entre bien en la cámara tenemos este que son tres colores y este que sería de azul a blanco si os atrevéis a hacer algunos detalles más con un pincel bastante más fino como este por ejemplo voy a hacer algunos detalles en la palmera y en el barco con blanco voy a hacer simplemente el bordecito del barco de arriba o sea voy a hacer este borde este borde y este y este esto lo que hace es imitar la luz que viene de allí vale también puedo hacerlo en los bordes de arriba de la palmera voy haciendo así y lo que hace es que parece que está dándole la luz por ejemplo aquí podría ser abajo solo en un lado lo importante es que solamente le deis blanco en un lado no aquí y ahí sino que lo de abajo pues abajo pero arriba no y aquí también puedo darle vale aquí también le puedo dar y también podría darle algunos toques verdes a la palmera que los haremos con este azul oscuro que ha quedado y un poco de amarillo sale un verde oscuro y con este verde oscuro puedo darle por aquí entre medias unos toques verdes así puede ser un poquito más claro si queréis también con más amarillo aquí también se puede dar fijaos que bien queda la combinación así del oscuro con este verde clarito de esta forma vale este cuadro con estos detalles pues parece mucho más profesional ¿no? y ya por complicarlo un pelín más podemos mezclar el verde con un poquitín de rosa ¿y qué nos va a salir? pues muchos ya lo sabéis sale marrón voy añadiendo más rosa hasta que sale marrón aquí está el color marrón ¿vale? también se puede llamar tierra y le voy a dar en la parte de arriba de estas líneas así una línea de esta forma también le añado pues un poquito más de profundidad y de texturas que quedan muy bien ¿vale? y bueno lo firmo ¿y con qué lo firmo? pues mirad los cuadros no hay que firmarlos con negro hay que firmarlos con un color que se vea pero que no llame demasiado la atención en este caso por ejemplo voy a firmarlo con un amarillo clarito que lo hago con blanco y un poco de amarillo y lo firmo a la derecha yo voy a firmar aquí voy a poner clara entonces mi firma es así con este pincel fino clara varela y bueno pues espero que os haya gustado y que lo practiquéis y me enseñéis vuestros resultados nos vemos en el próximo tutorial ¡hasta pronto!